Hola, ¿cómo están? Los saludo una vez más el Daimon Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén en estos momentos ¿Y de qué voy a tratar el video del día de hoy? Ya han de estar viendo el título Y es una video reacción Una video reacción a videos antiguos Videos de hace 3 años, 4 años El tiempo que lleva el canal Y también tengo una memoria externa en la cual tengo un video Un video porque ya lo estaba revisando Yo pensé que contaba con unos cuantos más videos De cuando solía subir videos tutoriales hace como 5 años Por ahí del 2009 creo, si no me equivoco Antes, mucho antes de que yo empezara a subir gameplays Y vamos a estar haciendo eso Vamos a estar checando los videos más antiguos del canal Y al final vamos a estar viendo el único video que tengo de Daimon Productions Uno que hablaba sobre los zombies Bueno, bandillas y más preámbulos Vamos a lo principal de este video Espero que lo disfruten A ver dónde está la página Estamos aquí en mi página en Twitter Ya saben, la página en Facebook Aquí estamos Tenemos creo tres mensajes aquí Y aquí estamos Vamos a ver los videos Vamos a empezar con los más antiguos Para ver cómo hemos cambiado Ha cambiado tanto mi voz Como mi forma de comentar Como mi forma de hablar Antes no me gustaba mucho comentar a mí Por ahí de Modern Warfare 3 Yo casi no comentaba Usé más música Pero la gente que me conoce desde hace 4 años Pues sabe que yo solía hablar bien en mis videos Hubo una etapa en mi vida en que pues uno no se siente a gusto consigo mismo Se le baja la autoestima Cosas pasan Etapas de la vida que tienen que pasar Pero pues también hay que superarlas Vamos a ver el primer video de hace 4 años Este canal Que en el que estoy subiendo videos actualmente Era un canal que yo tenía secundario Para zombies nada más Y tenía otro canal El cual se llamaba Diamond Productions Esto lo explico para la gente que es nueva en el canal He visto que han llegado unos cuantos suscriptores más aquí en el canal Así que pues sean bienvenidos Y más o menos van a conocer Mis videos de antes Cómo he ido progresando con el tiempo Estos son desde 2000 2011 si no me equivoco Así que pues vamos para allá A ver qué onda Call of Duty Black Zombies En Call of the Dead Primera parte Vamos a darle click a ver qué onda Bueno eso es un comercial Yo pensé que Oh es que tengo la sesión cerrada Por a ver ahorita que se pase 9 segundos Y este video Es del 2011 17 de junio del 2011 4 años ya Y checando rápido los comentarios De nuevo me sorprenden tus videos Chequense el intro Presenta Gameplays Trucos Crónicas Los mejores juegos Y un Playstation Hazte fan Suscríbete Esto es Demon Productions Este intro me lo hizo un amigo Era una Cómo se le puede explicar Ese tipo de intros que tú encuentras Y que se pueden editar en programas Tal vez como Sony Vegas O algún otro tipo de programa Este me lo pasó un chavo en aquellos tiempos No recuerdo quién era Ni su nombre Pero me lo habían hecho él Él me lo hizo Y vamos a ver Para de zombies Y cuatro multijugadores Por si no lo han visto Les dejo el link El link del video De los de Call of Duty Donde muestran El trailer De lo que van a ser los mapas Que son muy interesantes Pero bueno Empezando con eso de los zombies He jugado siempre una vez Una vez en este mapa Gente, pandilla, raza Como quiera que sean Corillo La banda Ahí todavía no tenía Bien definida una palabra Que utilizar Porque bien saben En aquellos tiempos También Al Capón Estaba Al Capón Estaba Gameplay mexicano Estaba el Chema Estaba Benítez Creo que Yugueruicho También en aquellos tiempos Todos pues querían buscar Una palabra Que los definiera Como que un intro Al Capón Decidió ocupar La racita Antes no me acuerdo Que decía Benítez se quedó Con compas Que banda de compas Yugueruicho Creo que dice gente Quien más anda El Wiener Dice Que pedo banda O algo así Más o menos Dice Entonces yo decidí Decir Kiobolas pandilla El Kiobolas Lo agarré De un amigo Que yo conocí En el trabajo Que cada vez Que llegaba al trabajo Decía Kiobolas Y pues me daba risa Como lo decía Esa frase la utilizo Porque me gusta Me da risa No es una frase Que yo utilice Cuando llego A algún lugar Y digo Kiobolas Que Se escucha Como que muy barrial Y pandilla También lo escogí De otro amigo Con el que me llevaba Actualmente Se regresó A vivir a México Y él cada vez Y él cada vez que llegaba Con los demás Compa Decía Pues que pandilla Que hay que hacer O que Igual era Chilango el compa Compa Chu Que le decíamos Y hagan de cuenta Que Kiobolas Pandilla Lo escogió uno Y de otro compañero Entonces aquí Todavía no tenía Definido bien Que frase utilizar Por eso digo Pandilla Y no sé qué tanto Y pues no tengo Mucho conocimiento En este mapa Sé lo básico Sé que he jugado Bueno jugué una vez Con unos amigos Así que pues no Como se darán cuenta Pues no estoy tan Entrenado todavía Pero es como todo ¿No? Sí Aquí en este mapa Si mi memoria No me falla Fue la primera vez Que metí en un personaje Que te perseguía Como por ejemplo En este Call of the Dead No recuerdo el nombre De este que está aquí Que va con un martillo No sé qué es lo que lleva Pero era la primera vez En que ponían a alguien Para que anduviera Cagando el palo ¿No? Actualmente Hace un momento Bueno hace unos días O hace ayer No recuerdo qué Estaba jugando Shadow of Evil Y me di cuenta Que salen monstruos Salen como abejas O moscas No sé qué son Y han incluido Varias cosas Que hacen el juego Visualmente más atractivo Porque si se dan cuenta Aquí el juego Era muy sencillo Los mapas La calidad De los Digamos Lo que te marca Cuántas balas tienes Cuántas granadas tienes Ahora ya lo hacen Visualmente más atractivo Cosa que Pues está bien El juego va mejorando Con el tiempo Te llevas acostumbrándonos ¿No? Si te pones a jugar Y te aprendes el mapa Pues te la van a pelar Los zombies Jugué una vez Con unos amigos Creo que uno se llamaba Keiserzone23 Saludo para él Y el al otro Se llamaba Isaac Saludo para ellos dos Pero ese día Estaba yo un poco ocupado Comiéndome una torta cubana Por cierto Y pues no puse mucha atención En el juego Me estaba mate y mate Y pues Como sabrán Si no pones atención Pues te van a estar matando Y no vas a prenderte el mapa Como ven la luz está para allá Eso sí me lo aprendí Pero de todas maneras Ahí se ven las flechas Así que pues Bueno Ahí mi voz era un poquito Más Pues más de morro ¿No? Yo en ese tiempo Tenía que Por ahí de Actualmente tengo 23 Como por ahí que 18, 19 años Cuando subito Ese tipo de videos Y pues Bastante tiempo Bastante tiempo Ese fue el primero Que se ve aquí En este canal Vamos a checar otro A ver qué más anda por ahí Esta fue la segunda parte Lo que hacía Era como que Subir series Jugando en un mapa Jugando mi primera vez En un mapa ¿No? Porque en aquellos tiempos La mayor parte de gente Que me seguía Era gracias a zombies Aquí podrán ver Que estaba jugando en fight Mi primera partida En moon 151 kills En moon No man's land ¿Qué más? Aquí 241 Poco a poco Fui subiendo 151 Después 241 Creo que por aquí Está 303 bajas Donde quedé Número 25 A nivel mundial En aquellos tiempos Bastante bueno Eran unas viciadas Muy chidas Me gustaba Round 50 Este video me gustó mucho Porque se trataba De hacer enojar A unos gringillos Por ahí A ver Típico que llega De presumido Que en aquellos tiempos Pues los mapas Salían en Xbox Como hasta hace Un año primero Entonces pues gente Venía de allá De la Xbox Y aquí quería Pues este güey Quería presumir A ver Déjenle regreso Ya se querían ir Y pues los troleé Aquí Para que se le quitara Lo presumido A ver Estuvo bueno Este video Bueno Los tumbaron No mames Che troleada Que los metí Se los hice dos veces A ver Vamos a buscar El otro Creo Creo que aquí Se los hice otra vez A ver Ahí está Otra vez Nos vamos Vámonos ya Vámonos ya Ahí me están diciendo Vámonos 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 Ahí estuve dando Un pequeño rol Con los zombies Divirtiéndome A ver Déjenme muteo Pues para que se murieran Y ya después Cuando estuviéramos En la parte Para los que jugaron Moon En aquellos tiempos Recordarán que Primero aparecías aquí Después te subías Al teletransportador Y te mandaba Digamos que a la luna Y aquí esperaba Que todos se murieran Para ayudarme solo Principalmente por el güey este Que vino a presumir Que venía de Xbox Y que ya sabía Cómo jugar Así que pues Después de eso Me subí Y fue también Un video bastante bueno Cuatro mil visitas Trescientos dos likes La gente decía ¿Qué decía aquí? Dios pendejos Son gringos Los que dieron dislike Y pues la gente Aquí le gustó el video Le gustó Fue una troleda Bastante buena ¿No? Creo que a todos Nos ha tocado El típico gringuillo Que anda presumiendo Que es mejor Que esto Y que el otro A ver Qué más podemos ver Por aquí Zombies de ray Rumba al 50 Objetivo fallido Al estilo Yugerwicho Fallando No sé Qué pasó aquí Vamos a ver Creo que Me maté Creo que me había matado Yo A ver Vamos a ver Qué pasó Llegamos en el 50 Sí No Es que Me empezaron Me llegaron De todos lados Eso no me lo esperaba Que decía la banda Por aquí No mames Pero como quiere Era la verga Qué mala suerte Se escucha en suspiro So close Silent Shots Este compa Lo conozco Ya de tiempo Bueno Siempre he estado aquí Activo en el canal Qué más En aquellos tiempos De zombies Subía puro zombie Es el último video De zombies Que subí De algún round Fueron estos Zombie Ascension Round 85 Por Daimon Y después de ahí Viene siendo Lo que es Modern Warfare 3 Hace tres años Pero por qué campean Es lo que yo me pregunto Por qué campean Por qué No entiendo A ver Gente que haga palos La Bella y la Bestia Nova Tips Esa era una serie Que yo creo Lo voy a retomar Porque hay muchos Noob Nova Tips Cómo crear una clase De oro En Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 Vamos a ver Pero por qué campean 310 likes 7000 visitas Un video de hace Cuatro años Qué dice la banda Por aquí El mío es 55 Malditos haters No te preocupes Daimon No les hagas caso Pobres idiotas A ver Qué digo aquí Ahí todavía Si se podrán dar cuenta No me sabía El truquito De aventar una granada Y matarlos A los que están En la B Hablo por aquí O no Dos attachments Mira de punto rojo Y silenciador La neta Muy buena arma No es un arma Que yo suelo usar Sino como saben Estoy tratando de De obtener La mayor cantidad De armas De oro posible Y pues ahorita Voy más o menos Llevo como 9 o 10 Por ahí me habían Mandado unos mensajes Y hasta un wey Se enojó De que no lo entendíste Que cómo sacan Yo creo que sí Vamos a ver Yo creo que vamos a ir viendo No Vamos a regresarnos Ir viendo qué onda Con los videos Eso fue en Black Ops 1 Esto ya son hace 3 años Lo que espero de Modern Warfare 3 Y Infinity War Cómo crear una clase Cómo crear una clase Me perrearon Cómo hacer un drop show De Modern Warfare 3 Cómo tener munición infinita A Pura Spaz Deseos de año nuevo ¿Dónde fue Donde empezó el cagamoaps? Porque aquí todavía no subía moaps Comentario en vivo Moaps con Striker 3 O creo que esta fue la tercera Que subí al canal Vean eh Vamos a ver A ver, a ver Ah, una granada Y sí Eso que acaban de ver ahí Fue un campero En la bandera B Tratando de cuidar la bandera O no sé Qué estaba tratando de hacer Pero me mató Debido a eso Y aunque estuvieran campeando No me quitaron las ganas De tratar de sacar la mueva En este juego Cosa que pues Pude lograr No sé Hasta la fecha A la gente En Modern Warfare 3 Fue donde me empezaron a decir Que comentara más seguido Porque solía subir videos con música Que comentara más seguido Que Que les gustaba Cómo comentaba Que les gustaba mi voz Y actualmente Me escucho comentar En esos tiempos Y no me gusta Ahora En los gameplays De ahora que subo Me gusta Porque he ido mejorando Me escucho a mí mismo Sé que es lo que tengo que mejorar En mi opinión Y en aquellos tiempos No me gustaba Ni escucharme Yo nada más grababa Y lo subí así Como quedara Y pues a la gente Le gustaba Gracias a A la suerte O gracias a Saberme mover por el mapa Como quiera que sea La logré sacar Debido también Al fail Que vieron en el video Uno de los videos Que subí Subí entre las semanas Sobre la mueva era mía Y la dejé ir No sé cuántos me faltaron Y yo hice la cuenta Pero pues Unos dos o tres A ver más adelante Bueno yo no lo sentí tan necesario Y es que en estos tiempos Eran Como les voy a explicar Me gustaba subir este tipo de videos O moabs Porque eran gameplays buenos En muy poco tiempo Este gameplay Hice una moab en 5 minutos En aquel tiempo Era un gameplay bastante bueno Y a la gente le gustaba 176 likes 4 mil visitas Y como yo juego con unos audífonos Pues Death Strand Me ayuda mucho A escuchar por donde viene el enemigo La Stryker es muy buena Sin o con el Lo que les acabo de decir Por donde la saqué Ahí está la moab Y bueno Fue un buen gameplay Vámonos para atrás otra vez Vamos a ver Que más tenemos por aquí Ya vimos la primera moab Vamos a ver Comentario en vivo Nuevo pack de mapas A pura spas Comentario dual con el Benitez Vamos a ver A ver Aquí es donde el Benitez Hola Spamia YouTube ¿Cómo están? Los saluda una vez más Como siempre Es amigo el Daemon Espero que anden bien Donde quiera que estén viendo Este video Y pues bueno Otra vez Moreno F3 Rápidamente Voy a hablar un poquito Sobre el gameplay Como están viendo El título es un comentario De algo con un amigo especial Y pues bueno Es un 35-3 Si no me equivoco En el mapa Underworld La verdad No sé cuánto que dé Es un gameplay grabado Pues cuando estaba jugando Porque últimamente He tenido fallas Con el modo teatro No me gusta como se ve Y pues decidí Empezar a grabar Mis partidas en vivo Y pues bueno Eso es un poquito Sobre el gameplay Lo más importante Hoy no es el gameplay Sino el invitado Que traigo aquí Y pues dejamos Que se presente Adelante amigo ¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Espero que se estén de lo mejor Aquí es su compa El Benitez Y este Pues primero que nada Quiero agradecer El Benitez Por esta invitación Y por darme esta oportunidad Pues Y también pues Espero que vaya a ser De su agrado Y tal vez Primero que Y pues también Gracias al Benitez Por darse el tiempo Por hacer un comentario Y de seguro Algunos de ustedes Estaban pensando Oye Déjame una ¿Quién trajiste al? Armas En la cual hablo Pues más que nada Cómo se desenvuelve Esa arma en el juego También Subo más que nada Gameplays cortitos No me gusta subir Videos más largos De 6 De 7 minutos Porque no sé A veces me revuelvo A la hora de comentar ¿No? O sea Me revuelvo a la Me revuelvo a la hora De comentar Bueno El pinche Benitez En aquellos tiempos Era cuando apenas Iba a llegar A mil suscriptores No recuerdo cuánto Un buen compa El Benitez Ya casi no tengo Contacto con él Ni con Craven Ni con Raúl Ni con nadie Del que se podría decir Era mi grupito Pero espero Que se encuentren bien Vámonos para atrás Otra vez ¿Qué más hay por aquí? Forever Alone 82.9 Moa Por aquí tenía un comentario Con el Craven También Aquí está el Craven A ver A ver 267 likes 5 mil visitas Dicen el pinche Benitez Desobligado en el Skype Y en la escuela ¿Qué escuela? Ni le entiendo Antes que el puto Del Craven Te la rifas Dame un buen video Game on A ver Bandilla de YouTube ¿Cómo andan? Espero que anden bien Donde quiera que estén viendo Este video Pues los saluda aquí Como siempre Ya saben A su amigo El Damron Un nuevo gameplay Comentado Después de unos dos Lo bueno No sé cuando sube Este gameplay Si hoy Que lo estamos grabando O mañana Ya que debido a mi computadora De los pica piedra Pues ya sabrán Que se tarda un poco En renderizar Últimamente Ha tardado un poquito más Pero bueno Hablando un poquito Sobre el gameplay Porque tenemos un invitado Pues buenas Yo me imagino No sé como la vean Pero pues bueno Preámbulos Damas y caballeros Dejamos que se presente Aquí el Craven Adelante Mi hijo Yo a todos Me suscriben Gracias por la oportunidad Aquí del canal De estar un lugar contigo Ya tenía un chingo Que nos habíamos puesto De acuerdo Para hacer el lugar Como cuánto Unos cinco meses Por ahí Desde Black Ops No Más o menos Cuando tenías tu otro canal Del Damron Productions Me habías mandado un mensaje Y desde ahí No podemos grabar No A veces suceden cosas Cuando ustedes saben Que pues Cosas pasan Cosas pasan Bueno aparte de Aparte de Craven un compa Un compa Muy buena onda El wey Un saludo para él También Tengo Tiempo Sin tener contacto Con él Pero Es buena onda A ver Vamos a ver Para más abajo Donde nos quedamos En este Si no me equivoco Comentario en vivo Vamos a ver este No a ver Que onda Pues Que bolas Pandilla En aquellos tiempos Lo que hacía Para grabar lives Era poner mi cámara Una cámara de video Que tenía Y grabar Pues aparte El video de Mi cara Y aparte El gameplay Con la capturadora Entonces a veces Me costaba mucho Porque a veces No concordaba Con el Con el movimiento Del gameplay Con las armas Lo que yo decía Iba como atrasado Me costaba mucho Por eso es que No los hacía muy seguido Ahora los hago ya seguido Porque con la Lo estoy haciendo diario Más bien Porque con la capturadora Del gato Es más fácil Puedo meter la marca De agua Puedo meter la cámara Y grabar el audio Y grabar todo En un solo gameplay No es mucho más fácil En aquel tiempo Pues a mí me costaba mucho Pero la cosa va mejorando ¿No? A ver Aquí se los traigo Por ahí me dijeron Oye Daimon ¿Por qué andas con gorra En tu casa? Pues no sé Tengo la idea De que si vienen a buscarme Pues para que me encuentren guapo ¿No? Y pues también Para que disfruten Un poco de mi guapura Se las comparto Más que nada No es cierto Ya saben que es puro Cot No es para divertir Sí Aprovechando esto Para decirles Que todo lo que digo En los videos en vivo Es con el afán De entretenerlos Yo no soy una persona En los videos Para eso Pareciera que soy Presumido Que soy mamón Pero al fin de cuentas Es un juego ¿Yo por qué tengo que presumir De un juego De un videojuego? Simplemente con el afán De hacerlos reír tal vez O hacerlos enojar también ¿No? A la gente A los trolls Que vienen y dicen Que no sé jugar Y esto que lo otro Al fin de cuentas Es un juego Juegue bien Juegue mal Sea bueno Sea malo ¿A quién interesa? Nos vamos En este episodio Que lo nombraré Rumbo a la modelo De oro Que no es una modelo Así de una modelo De carne y huevo Sino la shotgun Que está aquí en el juego Que pues Ya me falta poquito Les bloqueé el damage Pero pareciera Que el damage No me funciona A mí La tenía con wrench Y mataba Y ahorita le disparo Tres, cuatro Y nada Y supuestamente Con la actualización Me iba a matar mucho Y no entiendo Son cosas que no me explico Pero esperamos Que esté en peligro De poquito Es el misión Y pues Si me veo bien ahí Hay que buscar el perfil Hay que buscar el perfil Nada, es cierto A ver Déjenme, te va Estos güeyes De aquí abajo Y nada más Dejamos Ahí estaba Con Momo Que está ahí No porque Por si no se ven Es una chava Juega con nosotros O sea Con ella Y con el macho prieto Todavía actualmente Mantenemos contacto No tan seguido Como en aquellos tiempos Con Momo Tiene su snapchat Es una amiga Que conoció Juegando Playstation Desde Black Ops 1 Y seguimos manteniendo contacto Han pasado los años Pero ahí seguimos Y ustedes llegan Ah no mames Como juega Pero pues ayuda De algo ya ven Es como chocolate Para que distraiga De carnada Uno ¿Vieron lo que estoy diciendo? Les disparo Y no les hace nada No le iren a estos putos Campeando Ustedes están viendo Yo no les estoy engañando Se va a una esquina Y tenía que ser puto Comando 2 Desde aquellos tiempos Ya me tocaba Gente que no sabe jugar Y gente que campean En el otro equipo Por alguna razón Es que no entiendo Esta gente Que juega este juego El juego es bueno Bueno no No tan bueno Porque tiene sus fallos Pero la gente Que lo juega Es la que lo hace feo Y vean ese de ahí ¿Qué es aquí? Una pinche cabeza Le voló su cabeza Por puto Enemy Yo y bien Ay pero traigo Traigo asasen Y traigo especialista Porque pues No sé Pues de mamona King Kitty Saca una pinche Una pinche Este perro Y lo mataron No sé si en este canal Está la Moab Que saqué con esa arma Déjenme buscarla Pero fue una Moab Que me costó Como no tienen idea Traté días y días Para sacarla Con esa arma Porque era muy difícil Se me hizo muy difícil Pero al fin de cuentas La logré sacar Y lo que no recuerdo Es que si está En este canal O en el que borré Aquí fue cuando me compré La Xbox A ver Los Converse Y aquí la gente No Que por qué te vas a ir A Xbox Y que no sé qué No mames Daimon De cuánta memoria Es tu Xbox Fue cuando la gente Quería que comprara La Xbox O que jugara En la Xbox Y pues como yo Nunca había jugado En la Xbox Ni la había probado Pues quise probarla A ver qué tal Era el juego En esa consola Y pues como bien saben Siempre los Call of Duty Siempre habían sido Mejor en Xbox Que en Playstation 3 Bueno Vamos para atrás Otra vez Esos fueron los tiempos De Modern Warfare 3 Bastante buenos tiempos Bastante buenos tiempos Aquí estoy con el Raúl La Moab Que sacó el Raúl A ver Me acuerdo que el Raúl Me contactó En mi antiguo canal Ya un chingo Hace un chingo De tiempo Él todo lo que hacía Lo subía en inglés Porque en español No había comunidad De snipers En ese tiempo Se podría decir Que el Raúl Fue el pionero Porque ya después De ahí empezaron Empezó a haber Más gente en español O bueno Más bien gente de México Que hacía montajes Que jugaba con snipers Aunque siento Que actualmente La comunidad De snipers No es tan grande Tal vez como debería ¿No? Porque El trabajo Que hacen de editar El trabajo Que hacen Tratando de sacar Clips Que no es nada fácil Tal vez en los clips Parezca fácil Pero no es nada fácil A mí me cuesta también Cuando ando con arma normal Imagínense ahora Con el sniper Pues peor ¿No? ¿Cómo andan? Espero que anden bien Y le quería agradecer A Diamond Por esta oportunidad Que él me ha invitado Y pues yo la acepté Con mucho gusto Y pues bueno Eso Soy Raúl Pues Raúl Me imagino Que a lo mejor Algunos de ustedes No lo Tú Raúl Cuéntanos Pues porque veía Videos de Call of Duty Así de montajes Bien chingones Y todo el pedo ¿Tal pedo la época? Y todo eso Como ya todos conocerán Y pues dije ¿Por qué no empezar? Y pues Como todo el mundo Empieza con una cámara Así chafa Subiendo videos Y así Y pues Como no había tantos mexicanos Empecé a agarrar Suscriptores gringos Unos europeos Y todo esto Hasta que pues Ya a mediados del 2011 Empezaron Más Como a meterse Más comunidad mexicana A los montajes Y todo eso Y ya fui conociendo Más gente Pues así Ahí está una pequeña historia Del Raúl Un buen compa también Ahí sigue en Twitter todavía Pero creo que Él ya se dejó De subir gameplays Vendió su capturadora Sus juegos Ahora andan otro rollo Creo Por aquí tenía También una Con el Biner Si no me equivoco Vamos a ver Si lo encontramos Panic Knife El especialista Este fue un gran Aquí ya me salió El truquito Vean Ahí va para allá Boom El otro clip Es de la Xbox Este de aquí Es de la Xbox Estaba jugando Con el Biner Con Zig Freddy Con toda su pandilla Con todos los AG Lo que más me gusta De este video Es la MOAB Que saqué al final Todo lo demás Es bueno Pero mi parte favorita Es la última Donde el wey Me dispara Me agacho Y me volteo Al mismo tiempo Y lo logro matar Vean Vean Esa fue la parte Que más me gustó Y a la gente También Cada vez que hubo Esta parte Recuerdo Cuando estaba jugando Que estaba bien nervioso Vean como fallé Ahí no podía No podía ni darle Ya de lo nervioso Que estaba Porque la saqué Estaba jugando Guerra Terrestre Y qué bonita Se ve la Killfit Cuando la sacabas Matabas a todos Y se veía muy bonito Todo Los buenos tiempos Vamos a tratar De encontrar La que hice Con el viner No me acuerdo Que igual Fue un video Que hice Para que el viner Llegara A mil Suscriptores O algo Más o menos así Vamos a ver Si la encontramos Aquí bajando Ya vimos Al Benite Ya vimos A Krebe Ya vimos A Raúl Por aquí Aquí está el viner Vamos a ver Convitado Moa 13 Comentario dual El viner Que dice la banda Por aquí El Diamond El Invaded Lives Me acordé Si Cómprate el Xbox Cómprate el Xbox Buen video Ultra fail Vamos a ver Que dice el viner Pues Que volar Que Mejicano Y obviamente También tengo mi canal Y pues Acepté la invitación Del Diamond A venir a hacer Un Threesome Nada más Que el otro No llegó Pues aquí Uno de los Comentaristas Que tiene Pues ya lo conocen Los que lo conocen Pues ya saben Tiene una voz Pues aquí Como de locutor De radio Cosas así Pues Quería invitarlo Hace tiempo Nada más Que no había podido Y a veces Y a veces Por Bueno Por el trabajo Y cosas así Pero pues bueno Viner Cuéntanos A ver Cómo ves Este rollo De los duales Que te motivó No sé Por qué empezaste Y todo eso Bueno Bueno Yo empecé Hace ya un buen De tiempo Fíjate Este Ya en el 2008 Abrí mi cuenta De YouTube Y subí unos Videillos Por ahí De Halo 3 Pero Así a comentarlo A comentarlo Empecé Porque mi hermano Bucky Me mandó Quería subir un gameplay Al gameplay mexicano Y pedía A Chema Que fuera narrado En aquellos tiempos Yo conocí al Viner A través de un canal Que se llamaba A gameplay mexicano En el cual Participaba El Viner Participaba El Coto Participaba Mima Al Capón También Y ¿Quién más De los que yo me acuerdo? Había más Pero la verdad No recuerdo Me acuerdo más de ellos Porque actualmente Siguen ahí Entonces el Viner Pues era la banda Y la banda Entonces lo me reí Tuve el gusto De platicar con él Ahora que Que estaba lo del torneo Hablé con él Después de Bastante tiempo Y Este Cuando lo subí Chema me contestó Oye narras muy chingón A ver Vamos a adelantarlo Pues eso es En lo que la gente Más se fija A la hora de uno De tus videos Me imagino ¿No? Si Fíjate que Hay gente que me dice Luego que ni ve El gameplay Y yo digo No mames Está mal juego Cabo Si Pues yo creo Lo que trae del Viner Es su voz ¿No? Aunque ya la gente Debe estar acostumbrada Pero si es alguien Que no lo conoce Y de repente Escucha su voz Pues tiene Tiene buena voz Pero ahí estaba El Viner también Con Al Capone C1 Pero por ahí De Black Ops 1 Si no mal recuerdo Pero eso sí Eso es de los tiempos De Modern Warfare 3 Ahora vámonos Para los tiempos De cuánto vamos grabando 32 minutos 32 minutos A ver Ay wey Bueno ¿Cómo le hago Para esconder esto? Ahí está Black Ops Estamos para los tiempos De El clan del Daimon Cuando hice un clan O cuando la gente Quería que hiciera un clan Ahora Top 5 Aquí empieza Lo bueno En Black Ops 2 Y que podemos Este gameplay Fue uno de los que más me gustó Por la música Por la forma en que jugué Por el clip que saqué Con el Lodestar Masacre en Turbina 101 Baja confirmada Aquí cuando saqué La nuclear 30-0 En contra de todos Otro live Que más habría por aquí Título secreto Cuando los gringos Empezaron a A querer espantar Vamos a checarlo Estaba yo jugando normal No un día normal Vamos a ver Limp bro Ese día me estaba cagando De la risa yo What the fuck What the fuck Pues se quería meter Con el papá De los pollitos No así que Tuve que enseñarles Que onda con el Mexican Power Se andaban quejando Que porque nada más Andaba yo Que es que corriendo Sin capturar banderas Y que no sé qué Pero pues Al siguiente Fue un team deathmatch Y no mal recuerdo Y pues les gané Les ganamos Les enseñamos a respetar Ahora vamos a ver más Más videos ¿No? Esto ya lo vimos por aquí ¿Saben qué voy a hacer? Abrir lo mejor En una ventana nueva Para no estar haciendo lo mismo Ah Cuando se ponían de moda Los Live streams Aquí fue Fue mi primer live stream Si no mal recuerdo Vamos a verlo De baja calidad Bien mal Pero Lo hice Mi primer live stream Por ahí del 2013 Se escucha ecos Se escucha bien Parece que sí Estaba lucero Creo que ese día Lucero estaba ahí Ayudándome Checando que todo saliera bien Vamos a ver Y hasta la fecha No tengo mucha experiencia En live streams Me gustaría hacer Pero Bueno más bien Haré Pero más adelante A ver Una partida A ver Una partida Si era cuando Estaban de moda Estaban de moda Ya los live streams Y Me querían que hiciera uno Entonces me aventé a hacer uno Pero en ese tiempo Tenía yo todavía Mi laptop Si no mal recuerdo Entonces pues Estaba medio Medio mal ¿No? Porque con la laptop No se podía hacer bien Vamos a checar otro videito Por aquí Estará otro Otro stream Una moda Con la Spaz ¿Qué hay más de bueno Por aquí? ¿Qué opino de Xbox Y Playstation 3? Nukes Modo zombie 40 Esta estrategia sencilla Si me acuerdo de este Fue el único Los únicos zombies Que jugué en Black Ops 2 Los de Nuketown A ver Me han tumbado Tan solo Que dos veces Como Si Eso fue lo único Que subí de zombies A ver No Ese día estaba jugando Para llegar a las 50 Pero creo que me mataron En No recuerden cuál Pero Verga Me regresé para acá A ver ¿Qué más podemos ver por aquí? Más para abajo Más para abajo A ver Nukesan con la M8A1 En hardcore Esta fue una Una nuclear Que me costó mucho Sacarla Por lo mismo Por el modo de juego Era hardcore 109 bajas Nuclear con escopeta M12-16 El güey del scorpion 110 bajas Creo que En los En el juego Que saqué 100 bajas Fue en Black Ops 2 De ahí Creo que no hubo otro Y actualmente Y actualmente la verdad Creo que hoy en día La gente ya no le llama mucho La atención Eso de De sacar Gameplays con muchas bajas Ya no veo que peguen Tanto como antes Vamos a ver Creo que por aquí estaba El gameplay Con Lucero ¿No? Vamos a ver Bots Los mosqueteros Los mosqueteros El prieto El gameplay Life Todos entran y salen Life La N me gusta 70 bajas Diamond eres el mejor Aquí estaba jugando Me encontré un suscriptor Face Diamond Aquí está jugando Con Lucero A ver Y 364 likes Simplemente por ella Ningún dislike Luego luego Se les ve la intención Pandiga Se les ve la intención Vamos a ver Que dice Tiene una linda Bolucero Me pregunta Que dieran los tipos Cuando el Diamond Habla Esa Lucero Nos está quitando Nuestro Diamond Vamos a adelantarle ¿Quién quiere jugar? Este No sé si un Hardpoint O un Multiplink Hardpoint Bueno Vámonos a Hardpoint Ojalá no nos meta En partida Empezada Muy raro Ver una chava Que vea videos Y que te sigue Y que se activa Y todo ese rollo Bueno Lo que pasó Es que yo En mi página De Facebook Había tenido Una experiencia Ya un poquito Desagradable Con una supuesta Chava Que me seguía ¿No? Porque Siento ser un güey Me empezó a seguir Hace un año A ver Y ya Esa es una gran historia Pero Lucero A ver Cuéntanos Bueno Cuéntame A mi ¿Cómo fue que Descubriste Mi canal? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Una persona Me dijo Hay un chavo Que se llama Diamond Y le dicen Que haga moda Que le caga moda Sí Y pues sacó el carro De moda Y así Y como que Ah pues que padre ¿Cómo que caga moda? Tu siempre Caga moda Si se llama Pues sí Es bueno Y todo Tú te dejabas Pequeños comentarios Todo eso que era ahí Y después te busquen Tu página de fans De Facebook Carlos Vamos a ver Si no puedo hablar Sin te va a hacer un meme Todo eso El meme que me hizo Creo que todavía Lo tengo ahí guardado Pronto Espero grabar un video Con Lucero otra vez Esto fue en el 2013 Ya creo que ya es hora De uno nuevo Y pues Sigan a Lucero Ahí está su Twitter Lucero Y pues bueno A ver qué más Ah ¿Cuánto vamos grabando ya? 40 minutos Ya vamos grabando Eso fue Black Ops 2 Y ya después Sigue Los juegos ya Bien feos Que se fueron Advanced Warfare Y Y el otro ¿Cómo se llama? Que hasta el nombre Se me olvida Ghost Vamos para darle Vamos a darle Más para allá Más para allá Color Dury Ghost Diamond El frenético Ah Si me despido De Black Ops 2 Creo que en este gameplay Tengo un comentario Del Mexivergas Si no me equivoco Vamos a checar Mejores comentarios Yo en un gameplay mío Tenía un comentario Del Mexivergas Donde Me decía algo positivo No algo raro Algo raro Sí Pero vi uno de mis videos Creo que en este no fue Donde estaba jugando yo Casi solo Porque el otro equipo No hacía nada Cosa Cosa rara Y se me está olvidando Que tengo que abrir En otra ventana A ver Vamos para abajo Para abajo Más para abajo Los de Ghost Ya no me gustan Cuando grabé mis manos Jugando con mis manos De veras Les gustaría Que hiciera algo igual Yo creo Más nuevo No en ese tiempo No me acuerdo Cómo le hice Pero ahí estaba Preguntas y respuestas Cuando jugué Gran Tepauto La Kim con la Bison A este video No sé ni cómo Tiene 19 mil visitas ¿Cuál es más divertido? El Robatum Master Que hice jugando En la Xbox Si no me equivoco Ahí está en el canal ¿Qué más hay por aquí? Preguntas y respuestas Un live stream De hace un año Masacre en Raid Mi otro live stream De 6 horas Hay uno de 6 horas Que me aventé jugando De regreso De More and Warfare 3 Estaba bien viciado Pues yo creo Que eso sería todo Por los videos ¿Qué otro video puedo ver? Preguntas y respuestas Con la pandilla Las carátulas Romantic Style Pues yo creo Que ahí le paro Una pandilla Como ven Vamos a ver Qué más hay para allá Esto fue ya Del año pasado Hace 11 meses Y los últimos videos ¿No? Los últimos videos Hasta el día de hoy Y creo que eso sería Todo por el recuento De los videos Hemos hecho un recorrido Hacia en el tiempo 4 años a 3 3, 2, 1 Y actualmente ¿No? Ahora vamos a cerrar Con broche de oro Les voy a mostrar El video que les estaba contando Déjenme moverlo Déjenme moverle tantito Por aquí Aquí debe estar Es simplemente un video Yo pensé que tenía más Este lo llegué a subir También Pero si no lo vamos a ver El día de hoy Es este de Por ahí De Daimon Productions Vamos a verlo ¿Qué onda? Los saludos a su amigo El Daimon Una vez más aquí Y pues Este video Es más que Son saludos Deciendo Navidad Algo así Cabe recalcar Que aquí hablaba yo Como Como si estuviera drogado ¿No? Cosa que Pues no sé por qué Creo que estaba enfermo Se escucha Porque a la hora De que hablo Agua así Que por cierto Ahorita Viendo las solicitudes Al día de ayer Anduve agregando A todos los que me habían Mandado solicitudes En el Playstation 4 Y agregué a todos Síganme mandando Sus solicitudes Si es que todavía Se puede Y poco a poco Iré jugando Con ustedes ¿No? A veces la gente Me invita Y no Si no entro Es porque ya estoy jugando O porque a veces Me gusta jugar solo ¿No? Y si te invito Pues KL Para que juguemos Unas partiditas He estado jugando Con varia gente Ya He grabado ya Con uno O sea Ustedes se han dado cuenta En los videos Y pues Bueno Seguimos Agregarlos Y no he podido agregarlos No porque no quieran Ni por nada de eso Sino porque Últimamente No he jugado mucho Soy yo Platinlogger Leberts Mapa5 Y Nivel 57 En ese tiempo Llegar al nivel 57 Era una proeza Porque en ese tiempo No había videos De estrategias No había videos De Cómo conseguir Digamos O qué jugos Comprar O cualquier tutorial Que hoy en día Hay que hace las cosas Más fácil En ese tiempo No En ese tiempo ¿Quién subía? Creo que yo era el único Que subía cosas de zombies Si no mal recuerdo En ese tiempo Creo que todavía No estaba Yugerwicho Que ahorita es el canal Más grande de zombies Al menos mexicano Que yo conozco No sé si hay más grandes De otros lugares Pues ahorita Ya es más fácil Pero en ese tiempo Llegar al 57 En un mapa Como 5 Que era un mapa Muy difícil Pues era algo Pues una proeza ¿No? Como quien dice Dos jugadores 361 Es el lugar En el que estoy En todo el mundo Debajo de mí Está mi amigo Pony el mexicano Que es con el que Llegué hasta este nivel Y creo que eso Lo muestro Lo muestro ahí En el video Porque había gente Que me decía Que no Que tú no llegaste A ese round Que no sé qué tanto Entonces pues lo grabé Para mostrarles Qué onda Tu chida esa viciada En nivel 57 Estaba jugando Con Pony En ese día Ahí está Pony el mexicano Ahí estoy yo también Y pues ¿Qué más? Nah Ya saben Agreguenlo O no sé Creo ya tiene Así que Para ¿Para qué Palabro aquí? No creo Cuando deberían De pagarme Quedarme en mi casa Hoy que es mi cumpleaños Aunque sea un Dplay Como llegué hasta esta ronda Es un secreto Que luego compartiré En un video Y pues nos vemos En la próxima banda Pasen el celachido En esta navidad Con su familia Y pues me despido Chao Chao Y bueno Pandilla dicho eso A ver Después de analizar Casi la mayoría De mis videos O los que más Me llamaron la atención Espero que haya sido De sobrado Esta dinámica Pienso hacer Otras más diferentes Más adelante Leyendo comentarios Haciendo preguntas Y respuestas También Como ya tiene El último Que hice Fue hace 8 meses Si no me equivoco Pues yo me despido Espero que se desagrade Si lo fue Ya saben que pueden Le dar un like Cúdense mucho Les mando un saludo Y un fuerte abrazo Donde quiera que estén Adiós ¡Waah! ¡Waah! ¡Waah!